Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patti, estamos en un nuevo capítulo de los Sims 3 embrujadas, he tenido que poner la nevera en esta posición porque al parecer si la ponía así no la podían abrir, me vuelve loca esa nevera, no se que le pasa a esa nevera y esta mujer sigue con su ropa deformal porque a ella le gusta ir formal y bien vestida por la vida ella está trabajando, va a venir a la casa y ella ha tenido un ligerillo problema pequeñito, casi nada, un detalle sin importancia, la ha atacado un hombre lobo y ya está, y viene para casa, cosas que pasan ¿qué es esto? tener ocho amistades, tú vas a llamar al chico no hubo ahí un más aquello, yo tengo que ver si el chico y tú o no invitar a casa, venga, chiquitina ¿cuántas brujas conoces? estarás contenta esto lo tendríamos que reponer, ¿no? me parece, ven ¿no? ¿cómo estás? que no me decís oh, madre mía, estás bien, vale saludar a Sim, vale saluda, saluda a Sim, a saludarla muy bien, a ver cuidar, cepillar, vale, estará bien esta mujer, digo yo, vale ¿qué estás haciendo? ah, eres tú la que juega con magia, entonces ah, no, es Melinda, claro vale, muy bien, ¿cómo estás? ¿estás bien? sí, ¿y tú? digo yo que acabes en algún momento y vengas, ¿eh? porque no sé por qué no acaba de venir, lleva ahí muchísimo tiempo ¿vas a cepillar a la cosilla? no quiere diversión, ven mi niña ven mi niña, ven acá vamos aquí, ven ver la tele tranquila, déjate de lavar y de... tú ven, porque eso me parece que está atascado ¿vale? 126, vale, estupendo y tú vas a limpiarme de parece muy bien, luego vas viniendo ¿vale? hasta la puerta que va a venir el chico y está lloviendo a mares ¿vale? está bien, el gnomo sigue ahí, ¿vale? y esta mujer, pues nada, estará bien, ¿vale? venga, mira que el chico ya ha llegado mira que el chico ya ha llegado creo que es este ¡uh! vale conto un chiste es militar el chico es militar especial gran besadora al chicharse especial gran besadora dale un beso que le pudiera ¿qué? ¿tenemos una cita o algo? ¿nos vamos por ahí? ¡ah! que ya estamos dentro de nada podemos ir al al cine, ¿vale? ¿qué ves? nada, claro normal muy bien precioso coquetear ¿te gusta la chica? vale lo entiendo ahora creo que ya se puede ir al cine ¿vale? ¿qué es? es lunes a ver, vamos a venir por acá que creo que está no, 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 no de eso nada no me centraré nunca ven acá teatro de proyecciones ver película con cita vamos a ver a amor y trufas digo yo que que para una cita no está acorde ¿vale? ah, muy bien estáis aquí hablando las dos te noto un poco rara hija te noto un poco rara así como ¿no? vale ¿qué te pasa? cosilla no puedes que no puedes no sé que no puedes tú te vas a la cita tú tú siéntate ahí con tu hermana siéntate ahí con tu hermana o esto claro reponer hola Melinda que no vemos hija no te pongas en medio bueno tú no sé si la conoces presentación amistosa no conoces a Melinda tienes que conocerla venga presentación y hablar de la lluvia por ejemplo vale si está un poco diferente no tiene los ojos y es así como que le verían un rato yo te veo normal ¿vale? yo que sé yo te veo normal te tuve saber yo no digo nada vale habla con ella divertido conté nuestra divertida amistosa chocar la mano podríamos invitar a Andy que no lo ves siempre te lo caes en mi mente para verlo llama a Andy llama a Andy y sigues hablando con ella ¿dónde vas? espera que se va que se va que se va a charlar vale muy bien ¿a dónde vas mujer? no sé vale ¿tú estás en la cita? vale venga te brillan un rato los ojos mi niña vale vamos con ella ¿dónde va? ¿te llamó alguien? yo no vi que nadie la llamara estaba sentada viendo la tele no sé ¿a qué vienes aquí? he escuchado una cosita pequeña estornudar vale aquí está la momia vale ¿qué es eso? ¿por qué oigo tantas cosas? oigo muchos ruidillos vale no puedes hacer nada raro así que entiendo que estar bien vale ah vale que será tu marido yo no digo nada vale o sea la mujer no sé a qué hemos venido aquí ¿me lo explicas? yo no te mandé venir aquí ¿por qué estás aquí? esperad un momento ¿vale? ¿qué es esto? ¿qué es esto? no lo sé no te puedes meter ahí nunca había visto esto que es una escena de crimen o ella ha venido aquí porque quería jugar a esta cosa no sé que ha venido aquí estás con Andy tú estás en la cita es que a mí me preocupa a esta chica no sé qué le pasa ay madre eh no, 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 no encantamiento encantamiento no, no, no no tienes no tienes magia no tiene magia no tiene magia pues no 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 puedo lanzarle nada no tienes magia mi mamá pero si es una hiena sí o sea hay una momia un zombie y esta mujer no tiene magia eh vale eh Piper estoy escuchando un un fantasma ven hasta acá hija que tú no que esta mujer no tiene magia vamos a ver lanzar el chenzo de rafagalada para que se quede quieto ¿vale? y tú pues no tengo ni idea de que te pasa mi alma ¿vale? me lo contarás tengo que irme adiós vale mi linda hija vale 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 y entonces en la piedra filosofal no ¿cómo se llama? no se llama piedra filosofal ¿verdad? sabes de Harry Potter no se como se llama esta cosa yo siempre la he llamado piedra filosofal pero creo que no puedo hacer entonces que soy no soy bruja ya viene ella viene ella lanzarle algo para que se esté quieto que igual me muerde ya está así no muerdes a nadie porque te quedas ahí congelado ah no es verdad que eres un a Palmer le han pagado por su día enfermedad vale te vas para casa no te vas a intentar conseguir un juguetito ahí ¿verdad? a ver dientes castañantes empapada pero ¿quién es esta mujer? yo no entiendo nada de lo que está pasando ¿vale? hay un montón de hadas un zombie y dientes castañantes que me vas a hacer tú a mí dientes castañantes que soy nada mala malvada ven para acá que no me hagan nada lanzar encantamiento no lanzar hechizo de llamarada que sí que te quemo las alas venga hombre hija mía tira para casa porque no sé que te pasa tira para casa y tú lánzale eso a ella lánzaselo ¿vas tú a hacer cosas malvadas? no venga te voy a chamuscar te voy a chamuscar un poquito las alas ea arreglao vale ¿qué es esto? osete es tembler que es vampiro ¿y eso dónde lo has sacado? ¿me lo explicas? chicas yo no sé ¿qué os pasa? y este hombre ya lo has lanzado ese no podéis lanzarle más ahora también chamuscar un poco hay que subir la magia es la mejor forma es luna llena venga me hace gracia cómo va soltando esta cosa venga hija ¿cómo estás? de otra manera ¿estás bien? ¿y esta mujer estará en la cita estará bien? no esta mujer se ha ido para casa ha dejado la cita plantada y se ha ido para casa vale sí no te preocupes no te preocupes no te preocupes yo te lanzo este paquete ya está ya está déjame ayudarte es más fácil si me dejas ayudarte sí a leer a tirar para casa y tú hija mía yo no sé qué le pasa a esta mujer ¿dónde estás? vas a leer y ya está normal ¿vale? estás empapada cámbiate la ropa cambiar atuendo ponte ponte la ropa para dormir ¿vale? déjate el ejercicio ven úsame el baño aquí usar bueno ya me empiezan a salir los zombies ¿vale? aquí tenemos a una que se llama Megan Rumog Rumog ¿vale? voy a dejar que descansen y si no pasa nada raro vuelvo cuando despierten Phoebe es súper madrugadora ¿vale? ya se ha levantado y me parece que ella también sí ven acá dúchate prepárate que hoy tienes que ir a trabajar usar espera limpiar te vas a duchar y cómete una manzana por el momento venga que ella se va a ver que puede prepararnos de alquimia ¿vale? no sé si todavía están por ahí los zombies tú ten cuidado hija mía vamos a ver con todos los ingredientes puedo tarro de discordia pues hace el tarro de discordia que es así un poco malvado y tú tú estás más o menos uh es que ya va a ascender no entonces tú tú que estás rarica ¿vale? cuando te levantes vamos a hacer un viajecillo sí espero que no pase nada venga haznos el tarro de discordia y tenemos la no la cazo ¿vale? la dejo ahí la tortugueta que esté por ahí ella está feliz y ya está tenemos una mascota en casa sin quererlo y tú cuando acabes ahí comisaría obtener un caso madre mía las coletas vale pasa nada juego pesado con las coletas y ahí hay escarabajos vas a tener que atraparlos igual los necesitas para una cosa de estas no huele bien sí ahora investiga tarro de discordia investiga 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 venga y tú cuando estés bien hacemos un viajecillo vale venga voy a darle investiga hija a ver que ¿por qué me salen todas esas cosas por ahí? ¿os dais cuenta de todo esto? ¿qué es esto ahora? vas a coleccionar eso y vas a atrapar eso porque igual lo necesitamos el gnomo maltratado se suele decir que para tener gnomos de jardín hacen falta zapatos de puntera reforzada es muy fácil darles una patada por desgracia Navita quiere que averigüe quien le da patadas a su gnomo pregunta por posibles sospechosos preguntar pero tendré que ir contigo ¿verdad? y me atrapas esa cosa esto no sé qué no sé qué es ¿vale? venga hija duerme que tienes que preguntar más mil más mil ¿sí? ¿en serio? tiene la posibilidad de querer un elixir extra en cada intento de preparación eso está muy bien hija vale vale pregunta ahí está Navita Shin está casi convencida de que Olivia Lápida que vive en la casa de al lado es culpable de darle patadas al gnomo debería husmear en la basura de Olivia Lápida en busca de pruebas de sus malas acciones quizá así Navita pueda sacar al gnomo de su escondite vale pues haz eso ya no tengo ya está terminado no me expliques hija al parecer no lo ha resuelto se me resetea un montón el trabajo de esta mujer ¿vale? realiza un trabajo de esos anda da igual vas a ir dejando eso ¿vale? y luego sigues investigar investigar o preparamos a ver qué podemos preparar con con esa cosa preparar y luego investigar vale ya estás mejor un poquillo ¿vale? vas a comerte una manzana y ya está y vienes hasta acá ahora te ha pasado cosas si puedes te dejan puedes hacer aquí algo tallar un grupo de gemas escarabajo ligero vale ya podríamos donarlos con todo pero igual los necesitamos para hacer cosas con todo no, no, no con todos los ingredientes esbeltez líquida filtro solar vampírico frasco de sueño frasco de sueño ala, dale sé que me he dado cuenta de una cosa y es que ella tiene un amarillo más raro que las hermanas ¿vale? venga mujer corre a ver al pasado vamos al pasado espero que no te pase nada venga tira para ahí venga venga no pasará nada me encanta como se ve esta animación tú estás vale no, no, no realizar hazañas de lógica ya está bien vale le sube la diversión frasco de sueño vale pues ahora sigue ahí dándole un rubí en bruto vale entonces aquí puedes hacer algo me parece vale porque ella como tiene cosillas que va a tardar mucho esto que no me lo pone ahí no me pone aquí progreso ni nada es que me quiero ir con ella a lanzar cosas qué es eso hija mejorar lanzar no mejora de habilidad Piper hizo autostop para subir a un carruaje y conocer de primera mano a parte de la ruta de Oregón está muy agreste como en los libros de historia por suerte Piper no pilló disentería antes de volver a adentrarse en el flujo temporal creo que vuelve no sé la turquesa talla o polvo el polvo sí que lo solemos necesitar vale haz nice eso lo tenemos que hacer mi niña no sé cómo pone mi papeloto Piper estaba en una taberna de lejano oeste enseñando a los locales unos trucos de cartas cuando aparecieron unos bandidos y Piper tuvo que largarse pitando del flujo al flujo temporal o sea ya vuelves o no vuelves no vuelves que quiero estar aquí para cuando vuelva a ver cómo o sea la animación de cuando vuelve preparar el sí y luego investigar esa alquimia venga 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 digo yo que vuelva y todo normal vale porque aquí no me sale nada se está divirtiendo un rato vale ya nos está pasando pipa con todos los ingredientes ya puedes hacer este por favor hazlo 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 vale mujer estás bien caminando por un gigantesco gigantesco glaciar de la edad de hielo Piper divisó a un mastodonte cargando contra un grupo de gente de inmediato Piper corrió su ayuda soltando un poderoso grito de combate y ahuyentando a la enorme bestia aunque no entendió nada aparte del nombre de las víctimas los erran Piper se alegró de haber salvado un hogar esperemos que no tenga consecuencias en el futuro vale y tras explorar viajando en el tiempo Piper volvió con algo de dinero pues genial vale mujer y como estás de otra manera tienes un poquillo de hambre ven acá vas a comer déjame leer eso que es esto ofendida cuando alguien se ofende es necesaria una generosa cantidad de tiempo para olvidar por viajar al pasado me sentí ofendida vale viaja en el tiempo las aventuras en el tiempo no son aptas para cardíacos cobardes o sims históricamente fuera de lugar vale haz eso y te preparas vale o haces lo que tú buenamente quieras porque como no sé lo que te pasa pues salga tú ahí a lo tuyo y tú hazme eso que nos vamos a ir a lanzarlo ya y tú deja eso y te vienes para casa hemos ganado 80 yo no sé eso está mal vale ven mira porque no das aquí un poco al al tren ala venga haz algo divertido muy bien podríamos ir colocando estas cosas lo que pasa que me gusta tenerlas para que ella las lance vale a ver vamos a abrir inventario y vamos a poner el estímulo laboral líquido el tarro de amistad el tarro de discordia voy a dejar solo los malos vale el frasco de iluminación el elixir vigorizante vamos a dejar uno y así ya está vale pasa que si los pongo así se ven ahí no se ven pero bueno y ya está ella coge pone esto y se va bueno vale y está asesinada un poco con el con el ejercicio vale no sé que le pasa con el ejercicio ¿dónde has ido? ahí a hacer ejercicio vale está bien ya has terminado ahora estás investigando venga que nos vamos que nos vamos que nos vamos cómete una manzanita si solo comen manzanas ya lo sé pero quiero irme quiero irme aquí a lanzar el nausea es que ella tiene que lanzar es su deseo vale ellas todavía no lo hacen porque no pueden no tienen ni el ejercicio ni la magia necesaria ella ahora mismo no tiene magia vale yo le atacó el hombre lobo y ella no tiene magia mirad si que puede conjurar una manzana vale pero no puede lanzar hechizos no sé el motivo vas a jugar con ella vale me parece muy bien vámonos contigo y tú haz lo que quieras quédate ahí en casa relájate que me parece que estás un poco mal tienes hambre cómprate un helado hombre haz algo cómprate un helado tú vienes para casa mira tú también cómprate un helado se irá a trabajar en serio después de viajar al pasado tiene que ir a trabajar vale venga vamos a lanzar cosillas vamos a lanzar cosillas por ahí dime que hay alguien al que lanzarle cosas vale no hay nadie no 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 hay nadie pues mientras entra ahí en la casita esa del miedo no veo nada encima llueve que da gusto a Phoebe le ha parecido que ese espejo le ha devuelto la mirada ahora mismo ¿cómo te sientes? el polo de conejito roce de dedos de zombie eso lo quiero que aprezca alguien para lanzarlo y si tampoco pido mucho si se lo lanzamos aquí al personal ven acá y tú un helado de cucurucho venga compra eso ven hasta acá ven hasta acá vamos a ver si se lo podemos lanzar aquí a esta gente que tenemos adnauseum no puedo no puedo porque ellas están ahí trabajando no las considera el juego nadie vale úsame la llama que nos vamos ahí al lado que ahí hay gente tira 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 a la seta venenosa es rarísimo que aquí no haya nadie vale la casa la academia taberna la no la seta la seta venenosa a esa vámonos a ver dónde está aquí te han cargado porque llueve vale y nos da igual a quién a quién sea lanzar el isid a bueno a ella no vale porque ya le lanzamos una pobrecita mía vale a otra persona está todo lleno de maldades nuestras ¿os dais cuenta? bueno es lo que hay este chico nos persigue un poco ¿no? ¿en serio? después de que le explotase encima una dosis de ad nauseum a este chico se le empezó a revolver el estómago en parte por los efectos del elixir y en parte por verse cubierto de pringue vale ahora se siente como mal ¿vale? charlar ¿a dónde has ido tú? solo a charlar con este chico chamuscao ¿qué pasa? ¿que te gusta el chico chamuscao? ¿te gusta? pues pregúntale por ratería creo que está casado señor ¿no eras nix o algo así? ah no es otro este ¿a cuántos hemos chamuscao ya? pues veréis cuando tengamos el el de sapificación eso va a ser ¿tienes una relación? vale pues entonces bye bye yo no voy a romper por ahí parejas porque tampoco tengo necesidad ¿vale? y una fantasma ¿vale? ¿quién eres? Olivia Lápida es Olivia Lápida presentación amistosa ¿qué hacéis? trabajar y tú en casa habla con ella mujer no quieres hablar con ella presentación encantadora tampoco vamos a lanzar otro el frasco de sueño eh lanzar el isir a a esta mujer pero ¿por qué te desmayas hombre? es que solo hemos lanzado cinco tenemos que lanzar cincuenta de estos casi que nada así que hay que lanzar es lo que hay que hacer lanzo a los malos porque los otros o sea los buenos no es gracioso ¿vale? no tiene ningún efecto yo quiero lanzar a los malos esta mujer ha muerto electrocutada supongo yo ¿vale? ¿vas a lanzarlo? la momia no me hace nada ¿eh? pasa a mi lado ya pasa de todo ¿y tú cómo te sientes hijo? ¿te sientes bien? ¿qué te ha pasado? a este chico le gustó ¿eh? esta parecía una buena forma de tranquilizar un poco a Shinsafi Phoebe le ha lanzado el frasco de sueño pues ¿por qué no hablas con el chico que te gustó? no, eso no hablar, hablar saludo coqueto pero no te duermes deberías dormirte ¿no? ¿o qué? no se duerme pobre pico se va al baño a vomitar vosotros ¿éreis pareja? ¿no? si son marido y mujer yo cuando tenga el encantamiento eso no te preocupes que te pongo bien ¿vale? yo a él se lo quito eso no pasa nada nada el chico es que tenía un ligerillo problema eh no sé quién eres tú pero pero vale ya puedes ya ha acabado el chico la verdad es que hay un montón de gente ¿qué pasa? no sé quién es esa mujer ¿vale? tú a ver si acabas pronto mi niña trabaja duro ¿qué? bueno y no puedes esperar a que termine digo no sé siéntate aquí ¿por qué esa musiquita sin parar? no entiendo el motivo de ese no sé qué hacen qué cumplen no sé no entiendo ya está vale pues espera vi un icono raro si este los fantasmas existen vale eh saludo coquito pesada que os habéis gustado compañía atractiva alguien está poseyendo algo ¿vale? aquí la lamparilla ya 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 está ya le he saludado coquetamente me parece que no usa el baño y tira para casa que llegan los que llegan los zombies venga tú no tú no con pru pru hija ¿qué haces? a ver ya no estás hablando con esa mujer vale pues vas a usar espera juego quiero usarlo quiero ducharme y quiero llamar a Andy eee invitar a casa a ver pru hija invítalo a entrar invítalo a entrar antes de que salga el zombie eee Miranda se ha estropeado no que ya están ahí que ya están ahí entremos 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 por favor por favor por favor por favor lo va a atacar lo va a atacar lo va a atacar ay 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 que lo va a atacar que lo ataca que lo ataca lo habéis visto que venía corriendo a atacarlo espero que no me lo mate vale te gusta el zombie romántico abrazo amoroso vienes vienes vale si las raciones de galletas todavía no las hemos hecho y me parece que no las quieres hacer así que quítala ala tú estás bien tú ¿dónde vas? Andy ¿qué hace? no iréis a jugar a abrazo amoroso en la calle vale ¿dónde el zombie? todo normal vale romántico más ¿quieres quedarte? ¿quieres quedarte? que el zombie te va a acabar matando y uno es por nadie ya has llegado ¿cómo estás? uy y ahora ¿por qué tienes? ah porque ascendiste tienes otro tuendo vale eh tiene unos ojos muy raros esta mujer eh a Leo si a Leo ya deberíamos verlo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿por qué me deseas transformarte en hombre lobo? a veces lo único que quiere tu sim es entregarse a sus instintos animales básicos ¿qué hay de malo en eso? haz que tu sim adopte su forma licántropa ¿pero qué forma licántropa? pero si aquí no me sale nada ¿veis? ¿cómo va a ser no no, no no puede ser ella era una bruja ¿vale? ¿ahora qué es? no lo sé no me sale que pueda transformarse creo que es en ella misma ¿vale? además también salen otras opciones como destrozar las cosas y aullar a la luna o algo así y a ella no le sale nada que ella no es un que ella no es esto no sé no entiendo has invitado a Andy Andy entra o sea entra a casa Andy no sé dónde está Andy ¿tú vas a dormir? ¿vas a leer? no no vas a prepararte para la cama porque no sé como no sé qué te pasa pues vete a dormir Andy esa es mi cama ¿vale? no es por nada así que no abrazar en la cama no no es tu cama tú come y te vas a tu cama es que no sé quién se ríe ¿qué? ¿Sandy? me vuelvo loca ¿vale? no me entero de nada en esta serie no me entero de nada hay demasiada criatura rara ¿y esto qué leña es? pero ¿por qué me sale esto? no entiendo sí es verdad que tiene diferente color eso sí me he fijado ¿vale? no en casa la familia ¿veis? tiene un color barrocillo vale la ataca un hombre lobo pero ¿qué más da? la puede convertir por atacar ay no sé no sé bueno da igual no pasa nada está bien si te vas a convertir en un hombre lobo pues te convertirás yo que le voy a hacer duerme Andy por favor intento dormir en mi cama Andy espera un momento que ahora lo llama Prue espera ahora lo llama Prue espera un momento Prue vienes Prue vienes ala venga ¿qué estás haciendo? ah vale pensé que estabas ahí coqueteando a ver abrazar no ¿cómo hago yo que venga este hombre aquí a abrazar en la cama? ah sí venga tira para allá hombre déjame dormir so pesado apagar dormir que tenía un día de perros y lobos no se te ve porque brilla todo porque es una hiena pero está muy mona ahí es que se confunde con el sofá y bueno vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado no sé que le pasa a esta mujer no sé si se va a convertir en hombre lobo o está convertida o que le pasa al juego vale pero está rara ya lo solucionaremos cuando sepa lo que le pasa ya lo solucionaremos es muy fácil solucionarlo no pasa nada y bueno pues ellas van subiendo sus habilidades de magia bueno ella no pero es temporal ella sí los zombies andan por ahí fuera ella está subiendo muy bien esto vale ya hemos lanzado 6 quiero seguir subiendo la alquimia que no sé en qué nivel está pero está en alto ya está en el 6 vale para tener los peores si ella quiero que consiga la sacrificación y estas cosas ultra malvadas y el de amor ese sí que la vamos a liar parda con él vale y bueno Leo sé que no aparece pero Leo es que es hay temporadas en que no está y luego aparece y luego no está y luego ya lo entenderéis todo y bueno pues espero que os haya gustado como siempre si es así podéis darle a me gusta también suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.